Hello, hello my friend. En este video pues venimos nuevamente a seguir complementando las novedades que nos trajo Virtual DJ 8.3. Recuerden que esta versión es una versión beta pública, ya en alguno de mis videos anteriores expliqué como descargarla. Y hoy vamos a ver un tema que es el ADN del Scratch, ¿cierto? Esto pues no lo sacó Virtual DJ, esto lo sacó hace unos meses atrás, Cerato, con su controladora, la DDJ-SB3, si no estoy mal, donde por medio de los pads ya podían hacer los DJs Scratch. Me saltó una duda a la cabeza, y bueno, como lo sacó Cerato, no hubo tanto problema por los DJs, ¿no? Donde Virtual DJ hubiera sacado esta herramienta antes que Cerato, ¿qué habrían dicho los DJs? ¿No les basta con el SIM? ¿Ahora con el Scratch? Bueno, déjame tu comentario, de qué opinas sobre esto, si donde Virtual DJ hubiera sacado esto de primero, ¿qué comentarios hubieran salido? Continuemos, entonces, ya tenemos aquí nuestro Virtual abierto. Uy, antes, antes, antes que todo pues, nuevamente, mil gracias a todos los que ven mis videos, las personas que no han visto mis videos. Si es la primera vez visitando mi canal, por favor, tengo una gran lista de videos sobre Virtual DJ, sobre Cerato, sobre cómo aprender a mezclar desde cero. Estamos con un curso. Entonces, agradecería que le dieras like a los videos, que si te gustan, pues te inscribas y actives la campanita de notificaciones. La campanita de notificaciones lo que hace es que cuando saque un video, pues te notifican. Porque cuando te suscribes, digamos que hay un algoritmo que al azar escoge el 10% de los suscriptores y a esos suscriptores que les mandan las notificaciones. El resto, el otro 90%, pues, se queda sin saber que ya hemos sacado un nuevo video. Entonces, la campanita de notificaciones obliga a YouTube a que te mande la notificación de que salió un nuevo video. Ok, y dar muchos saludos a toda Sudamérica, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México, Costa Rica, Estados Unidos, España, Italia, Francia. A todos, de verdad, mil mil gracias por ver mis videos, por compartir los videos, por escribirme. Yo intento, pues, contestar a todos los comentarios, a veces me queda imposible. Pero como esto es una comunidad, pues, vamos a compartir y la persona que sepa o que pueda dar un aporte en los comentarios, bienvenido sea. Entonces, arrancando ya en materia. Primero que todo, pues, ya tenemos aquí cargado, en esta parte de los pads se cargan. Aquí encontramos los pads Scratch, damos click ahí y nos aparece esto. Listo, cargamos una canción y hay dos modos, un modo temporal y el modo Play. El modo temporal solamente lo oprimimos y él nos hace el Scratch. Y para. Pero si lo mantenemos oprimido después del Scratch, arranca la canción. Ok. Ese es el primer Scratch. El segundo Scratch. El tercer Scratch. Cuarto. Ok, el cuarto es como una reverb, vamos a colocarlo desde por acá. Vamos a escucharlo. Listo. Quinto. Sexto. Séptimo. Ok. Esos son los ocho Scratch que vienen ya precargados. Sin embargo, Virtual DJ quiso ir más adelante que Cerato. Y por eso se llama DN Scratch. Trae también un editor para que nosotros personalicemos nuestros Scratch, que nosotros añadamos nuestro estilo, nuestra forma de hacer Scratch, crear nuestros Scratch personalizados. Y cómo lo vamos a hacer. En este video vamos a explicar eso. Para no hacerlo tan largo, voy a explicar las herramientas. Ya después ustedes van a practicar y van a crear sus propios Scratch a su gusto. Ok. Para entrar al editor, nos vemos aquí a este botón de menú, pad menú, y le decimos DNA Editor. Y nos aparece este. Vamos primero que todo a empezar a entender esta pantalla. Esta pantalla está dividida en dos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Cierto? El eje X es el que va horizontalmente. Y el eje Y, el que va verticalmente. En el eje Y encontramos aquí las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, E, O, P, Q. Todo el abecedario. Y aquí solamente vamos hasta la Y. No quiere decir que exista solamente hasta la Y. Está todo el abecedario. Y aquí bajando también encontramos menos A, menos B, menos D, menos E, menos F, menos números negativos. Entonces, hacia acá encontramos los tiempos. ¿Cierto? Cada rejilla de estas, cada cuadrícula de estas, me indica que es un bit, un golpe. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí tenemos la 4. Sería un tiempo. Cuatro golpes es un tiempo, un compás. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos que haga dentro de esos lapsos de tiempos? Ya lo podemos hacer acá. ¿Cómo lo dibujamos? Aquí en la parte inferior hay una casilla en la cual nosotros vamos a ingresar los puntos que queremos que se mueva el plato. O que haga Scratch. Si pueden ver, aparece una línea azul clara y una línea negra. ¿Qué quiere decir eso? En la azul clara sale el sonido en vivo. En la negra no sale el sonido. Es como cuando los DJs están haciendo Scratch y con el Crossfader van abriendo y cerrando para que salga o no salga el sonido. Fijémonos. ¿Ok? Entonces, esta es la forma. Nosotros también podemos personalizarlo. Empezando, pues quiero que les quede muy claro esta parte. Ya les voy a decir cómo se hace la línea azul y cómo se hace la línea negra. ¿Ok? Vamos a borrar. Y la norma para escribir esto es muy fácil. ¿Ok? Para que haya línea azul se debe colocar en mayúscula. Y para que haya línea negra se debe colocar en minúscula. Para que pasemos de un golpe a otro golpe debemos separarlo por medio de punto. Entonces colocamos un punto y ya ahí marcamos de que termina ese tiempo. Y que vamos a arrancar la escritura del otro tiempo. ¿Vale? Vamos a empezar a hacer el ejercicio. Esto es algo no estudiado, no practicado. O sea, aquí vamos a hacer algo a ver qué tal suena. Y poco a poco vamos a ir perfeccionando. ¿Ok? Vamos de pronto a ejemplo que la primera llegue hasta la C. Colocamos en mayúscula. Que de la C a la E en minúscula. ¿Ven? Y de la E a la M en mayúscula. ¿Ok? Digamos que íbamos a dejar este tiempo. Le decimos punto. Y le decimos A a minúscula. Aquí le decimos punto. Pasamos al siguiente tiempo. Le decimos E mayúscula. Después le decimos G minúscula. Después le decimos J mayúscula. Después le decimos M mayúscula. Un ejemplo. Punto. Después le decimos B. Le decimos C. Le decimos I mayúscula. Y queremos que ahí termine. ¿Cierto? Ese va a ser nuestro Scratch. Va a sonar cuando tenga la línea azul. Y cuando transcurra la línea negra. Se va a quedar callado. Para colocarlo en práctica debemos grabarlo. Entonces le decimos archivo. O acá en esta disquete le decimos guardar. Aparecen 8 pads para guardar. Son los 8 pads que vamos a tener acá. Vamos a guardarlo en el último. Si queremos le podemos cambiar el nombre. O si deseamos dejar el mismo nombre. Lo dejamos así. Le decimos guardar. Y vamos a probar que pasa con este Scratch. También lo podemos aplicar cuando el sonido está en vivo. Ok, vamos a modificar un poco. Quedó como muy suelto, muy largo. Vamos a hacer algo como más cerradito. ¿Qué hacemos? Simplemente borramos acá en el editor y arrancamos nuevamente. Entonces le decimos que por lo menos E mayúscula. Le decimos B minúscula. Minúscula, minúscula. Le decimos D mayúscula. Le decimos E minúscula. Le decimos A minúscula. Le decimos E mayúscula. Le decimos A mayúscula. Le decimos E mayúscula. Le decimos A mayúscula. Le decimos E mayúscula. Un ejemplo. Y vamos a guardarlo en el último. Guardar. Vamos a ver qué tal suena. ¿Listo? Y esa es como la idea del editor de D.A.N. Scratch. D.N. Scratch. Qué pena. No siendo más. Esa es la gran herramienta. Hay que trabajarla. Hay que mirar cómo funciona. Practicar cómo serán los Scratches para el merengue, para la salsa, para el reggaetón, para la electrónica. Porque independientemente, cada género también tiene sus velocidades, sus BPMs, sus instrumentos. Y tendremos que hacer un Scratch muy diferente en cada uno de los Rindos. No siendo más, me despido. Nuevamente, mil y mil gracias a todas las personas que apoyan este canal. No olviden dar me gusta si les sirvió este video. También, si no están suscritos, suscribirse y activar la campanita. Me despido. Hasta la próxima.